¿Qué rayos? Barry Mira estas lecturas de ondas Sí El cerebelo de Allen está ardiendo Y si quieres que sobreviva será mejor que te relajes y te recuestes ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No me toques! ¿Qué le pasó al escuadrón juvenil? ¿Por qué estás aquí deprimido en lugar de ayudarlos? Ellos no quieren mi ayuda, ¿sí? Y... La verdad no los culpo ¿García descubrió la verdad? Sí ¿Sabes lo que Cisco dijo después de la crisis? Dijo Un número infinito de Harrison Wells Y nos tuvo que tocar el que maltó al multiverso Y cada día Me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué soy yo el que quedó de pie? ¿Y quién debió de ganar el puesto? ¿Uno de nosotros? ¿Los tontos? No lo son Solo los llamé así porque encuentro a los Wells muy molestos Excluyeron a la presente compañía Pero ustedes son Son Un recordatorio diario De que aunque tal vez Nos vemos iguales No somos iguales Porque ustedes son Buenos hombres Y yo Yo no lo soy Eres un idiota egocéntrico ¿Crees que yo no lo fui? ¿Que todos lo fuimos? Oye, cuando conocí al equipo Yo trabajaba para Zoom HR mintió Sherlock Guardó secretos Todos llegamos aquí con fallas Pero gracias al Equipo de Flash Aprendimos a ser mejores Por eso creo en ti, Nash Hay un buen hombre ahí En alguna parte Solo necesitas sacarlo Y dejar que respire ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!